Yo ahora mismo no le voy a contestar, me ha cogido sorpresa y tengo que ver a ver lo que le voy a decir Yo prefiero contestarte en el comedor y en el despacho Y voy a... O sea, el próximo viernes Voy a esperar, yo no voy a contar hasta 10 Yo voy a contar martes, miércoles, jueves y viernes Pero lo vas a contar Pero ¿qué es lo que te pasa, Rocío Carrasco? ¿Qué es lo que te pasa, que te tiene que pensar tanto la respuesta, mi alma? Lo que te está diciendo es que Fidel llamaba inmigrantes a ellos Se refería a ellos como inmigrantes Antonio Rossi, Gustavo González, Diego Arrabal y no sé quién Estuvieron delante, en Houston ¿Qué es lo que te vas a pensar? ¿Para qué lo tienes que contar desde la habitación? Cuéntamelo desde el trastero, si quieres Abre la puerta y me lo cuenta desde allí ¿Desde dónde me lo tienes que contar? Cuéntamelo ya, ¿desde dónde me tienes que responder? Que no te lo esperabas eso, que no hay respuesta para eso Que va a llegar el viernes Y no se va a hablar ni mu sobre la palabra inmigrante ¿Os apostáis algo? Guardar este clip Guardar este clip El viernes no se va a decir ni mu sobre las palabras inmigrante ¿Os apostáis algo? El viernes ni mu sobre las palabras inmigrante Pero ni mu ¿Qué pasa, mis chavalerías? Bueno, mis señorerías, buenas tardes Buenas noches cuando estéis viendo este vídeo Antes que nada, estoy aquí muy bien acompañado Por este bellezón, Alasne en clave Hola Hola, buenas noches O tardes o cuando sea Hola, yo llevo aguantándola toda la noche Pero bueno, ella os dice hola Estamos grabando este vídeo estando en directo en Telesalseo Y recordaros que estoy respetando todos los días Menos ayer que estuve muy malito Pero he estado respetando todos los días el horario Todos los días a las 9 Perdona No, 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 sí, sí, así está todos los días Media hora arriba, media hora abajo Bien, bien, bien Todas las noches a las 8 y media o 9 Directo en Telesalseo El canal que más le gusta a tu madre Y luego el Twitch Y bueno, hemos estado viendo y hemos estado comentando El especial de hoy de Monte Alto Que creo que se llamaba de otra forma, ¿no? El precio del silencio Pero el precio del silencio, ¿por qué? Le hubieran puesto mejor el precio de la fortuna, ¿no? ¿Cómo era el programa este del padre de Joaquín Pras? El precio justo Pues porque entiendo que todos están callados o hablan Dependiendo de... Esa es la teoría de ellos Dependiendo de... Pues las conveniencias Si hay alguien que ha vivido en Narnia La movida ha sido Que en los primeros capítulos De esta serie que están echando Con la mesita de noche Las cortinas de Rocío Uro y tal Bueno, en el primero ya Rocío Carrasco señaló a Antonio David De ser el responsable El maestro de orquesta De que ella no se hablara con su familia O sea, Antonio David era el culpable De que ella no se hablase Ni con su hermana Ni con su hermano Ni con nadie Entonces, esto Gloria Camila No solamente lo desmiente Alegando que Ella ya no se hablaba con su hermana Y su hermana no quería saber nada de ello Mucho antes de que ella Gloria Camila Tuviera relación con Antonio David Sino que además añade Y se hace viral durante toda la semana Y muy comentado El hecho de que al parecer Como que no le tenía mucho afecto a los niños De hecho, creo recordar Que incluso se dirigía a nosotros Como los inmigrantes También delante mí Ha hecho algunos comentarios De mi padre Sí, bueno ¿A qué se referían? Como por ejemplo Una vez me dijo ¿Tu padre qué edad tiene ya? Porque Claro, ya estará Para el arrastre, ¿no? Ya sabéis que Gloria Camila y José Fernando Son hermanos adoptivos Cuando ya era Rocío Carrasco muy mayor Rocío Carrasco creo que tenía Como 25 o así, ¿no? Sí, más o menos Estaba casada y tenía los niños ya O sea que sí tendría De hecho, ella firma Para responsabilizarse Porque la madre Como tenía ya la edad que tenía Para adoptar a esos pequeños Pues ella firma Como que si a la madre le pasa algo Ella se hacía responsable Que es lo más divertido de todo, ¿no? Y bueno Pues al parecer Pues Fidel En alguna ocasión Se refería a ellos Como los inmigrantes Esto lo confirman Varios periodistas Que han estado delante Cuando Fidel Aún con Rocío jurado en vida E injusto En la puerta del hospital Se refirió Defectivamente Según cuentan, ¿no? A estos chavales A estos niños Que en aquel entonces Tendrían 8 o 9 años Como los inmigrantes Rocío Carrasco el lunes Cuando le ponen estas imágenes No sabe qué responder Y hoy Era el día Ayer por la noche Cuando ustedes estáis viendo este vídeo En el que tenía que responder No ha respondido Es como si yo te diga a ti Qué pelo más horroroso tienes, ¿no? Y qué feo lo que dijiste anoche Y yo te digo Tengo unas patatas en el horno Que son documentos Que yo le haya entregado O sea, documentos manuscritos De mi madre Que yo le haya entregado A la productora Y a la cadena Para la elaboración de la serie Yo resulta que lo único Que tengo de mi madre Manuscrito Que me encuentro Con posterioridad a su muerte Es un papel Lo primero Que ha especificado mucho Lo de Que es el único documento Manuscrito O sea, como dando a entender Que en otros formatos Pudiese haber algo Ya para empezar Sí, bueno, es lo que hablamos No sabemos si es un posi Un diario Un apunte en un zapato Ellos ahora se van a una libreta Que se van a tener una libreta A ver, ellos durante Sí, sí O sea, durante meses Estuvieron cebando Y hicieron como incluso Hasta una réplica De cómo podía ser el diario O la libreta Y la mostraban en Sálvame O sea que Cebo ha habido Durante todos estos meses Diciendo que había unos documentos Que podían dar a entender Muchas cosas Que se podían X, ¿no? Ahora de repente Hay un solo documento manuscrito Añade Que en realidad Se encontró más Pero que los destruyó Y que el único que presentó Ante el juzgado Fue ese documento Pero que no No estaban interesados En ese documento Porque les puede dejar más Yo el documento No, no, no El abogado se iba a morir Porque no lo quería ¿Y por qué crees que no lo quería? Porque no le convenía Lo que ponía adentro Que inclusive yo Me había podido negar A entregar Absolutamente nada Y no me hubiese ocurrido nada Y amago mucha chulería Dice Yo podía no haber llevado nada Que no me hubiera pasado nada ¿Verdad? Sí, no le hubiera pasado nada Porque tú dices Que no tienes nada Y no tienes nada Pero punto número uno ¿Para qué entregas ese? Va a ser daño Porque sabéis que es algo Que deja mal orte a Cano Y punto número dos Entonces que es lo que Se habéis pegado Durante todo el año pasado Anunciando que ibais a sacar Si no tienes nada O sea que cualquiera Con dos dedos de frente Que esté viendo este programa Y que sea Marea Fucsia Se lo preguntaría Yo creo que se dejan engañar la cara Yo ya no me creo que Sí, a ver O sea yo creo que ya no se preguntan O sea ya han tomado una senda Y han dicho Venga pa'lante O sea ya es que me da igual Incluso cuando salga Lo de los inmigrantes Que dicen que está grabado en audio O sea dicen los periodistas Que lo tienen grabado Que lo están buscando Y eso la semana que viene va a salir Ha dicho Antonio Rossi Que cree que Montero Lo tiene grabado Porque había unas grabadoras Que estaban empezando A utilizarse en aquel momento Que tenían grabación automática De activación por voz Y que va a intentar conseguirlo Como salga Eso va a salir Seguro Si por lo que sea sale Ya te digo yo Que se irán por peteneras Por otro lado O sea ya le intentarán tapar Sacarán los clips de Antonio David Cuando se metieron Con los reyes En la policía En la... Sí de crónicas Todos los clips estos Que tienen de crónicas Los van a poner todos En vez de coger y reclamarles Oye entonces ¿Por qué nos habéis dicho Que vais a sacar unos documentos? Es que no Es que de hecho Hasta la semana pasada Carlota Corredere Jorge Javier Con una carpeta en la mano Que eso lo estuvimos hablando Aquí en directo Dijeron que después Del programa este De los muebles Las mesitas de noche y tal Antes de la segunda temporada Que no sabemos Si iba a ser Para octubre del 2021 O del 2053 Pero que antes de que echaran En el nombre de Rocío Iba a haber otros programas especiales Con los documentos Ah otra vez no hay documentos Son los documentos de Rodinier Esta misma semana Han estado cebando con ese tema Esta misma semana Han estado diciendo Que hay documentos Pues ya no los hay otra vez Y luego otra cosa a tener en cuenta Es que Palabras de ella Bueno Esos documentos Había más documentos Los destruí Solamente queda uno Que es el que presenté Y luego Ha dicho Pero que si quiere Gloria Camila Yo le enseño esos documentos Y se le cae todo el argumento Y se da cuenta De la gente que tiene alrededor Bueno Los tienes O los has destruido Luego ha contestado también A lo del tema este De echarlo Bueno De que los invitó a salir De su casa Que Gloria Camila dice Que los invitó a salir De su casa Y todo el rollo Y dice que no es que los echara Que es que estaba El piso a la venta Y fue Ortega Cano El que se fue Porque no quería Que le visitaran Que también es delicado Ortega Cano Las cosas como son Que a José se le dice Que la casa Se va a vender Como ya lo sabe Y entonces se le dice Pues vamos a empezar A enseñar la casa Y es él El que dice Yo no quiero estar viviendo En la casa Y que aquí me traigan Una inmobiliaria Gente para ver la casa Estando yo viviendo aquí Por testamento Por testamento Tenían dos años Porque esa casa Se tenía que poner a la venta Y luego repartir el dinero Tenían dos años Para encontrar otro sitio Marcharse y tal Y luego ya ponerlo a la venta Claro en el momento En el que pasados Nada de tiempo A ti te dicen Bueno tú puedes seguir viviendo ahí Pero yo lo voy a poner A la venta ya Y los de la inmobiliaria Van a empezar a hacer visitas Pues tampoco entiendo Que no tiene que ser agradable El estar viviendo En una casa Que están continuamente Viniendo a ver De una inmobiliaria Y que estén hurgando En tus cosas personales Es como cuando te están Echando del bar con la escoba Es que claro dice Nadie les dijo Que se fuese Se fuesen voluntariamente A ver Es que estás poniendo En una situación Un tanto límite Para que Si claro que se han ido ellos Pero se han ido ellos Porque les estás haciendo La convivencia Un poco difícil Y un poco incómoda Yo también hubiese ido Bueno hay que dejar claro Muy importante Que no se nos olvide Que hoy el plató Estaba totalmente reforzado Vale Solamente les ha faltado Llevar de público A un montón de feministas Con la camiseta del feminismo Y con las pelucas moradas Para que no deje pasar A ningún machirulo por ahí Porque es que En el plató estaba Paloma García Pelayo Ana Bernal Triviño Carlota Corredera Jorge Jai Belenro La plana mayor Le va a faltar Facuo Laura Fa Y con Kiko Hernández Ya hubiesen rematado Y Miguel Frigenti Bueno Y Miguel Frigenti No había absolutamente nadie Que pudiera llevarle la contraria A Rocio Carrasco Ni cuestionarle nada Ni ponerle ninguna pregunta Que la pusiera en ningún apuro Con cualquier otro Lo hubiera dicho Pero claro Es que poner en apuro El programa también A mí nada más Que me estás diciendo Solamente tengo un manuscrito Y no me podía haber pasado nada Si no entrego ninguno Yo le hubiera preguntado Y entonces ¿Qué es lo que estabas vendiendo? Que tú misma De tu boca En Sálvame Estabas diciendo ¿Y qué? Vamos a dejar para el documental Cuando te preguntaban Por los documentos Pero claro No había posibilidad De cuestionarla Demagogia Diciéndole Respecto a lo de Gloria Que hay que ver Que ponga vergüenza A todos estos adultos Que otra vez Han vuelto a hacer lo mismo De sacar a la palestra A unas niñas Así que sed valientes Los adultos Dejad de echar A otra niña al ruedo Y dejar de decirle A la niña Lo que tenga que decir Decidlo vosotros Y tener huevos Que estoy aquí Que no me muevo En primer lugar Sí, la verdad Que se ve ridículo Porque constantemente Sálvame eso Son como señores De 50, 60 años Metiéndose con niñas De 25 Y tenemos el caso De Gloria Camila Y Rocío Flores Que son de 25 Pero es que cuando Se cachondean De Julio Janeiro Es una niña de 18 Pero vamos a ver Es que a la palestra A la hija La sacó ella Que le dedicó Dos capítulos En la primera temporada Pero es que sus amigos En Sálvame Le dedican tardes Y tardes Y tardes Difamándola Y a Gloria Camila Lo mismo Le iba a dedicar Algún episodio En la segunda temporada Hay que tener muy poca vergüenza Para dar el discurso De mujer empoderada Que ha dado De bueno A ver Dejad tranquilas A las niñas De 25 años Comportados como adultos Y dar la cara a vosotros Que estoy aquí Yo ya no tengo miedo Vamos a ver Por partes Uno Como efectivamente has dicho Fue ella La que puso a los pies En los caballos A su hija Ella ha permitido Durante todo este año Que se machaque Tanto a su hija Como a Gloria Camila Porque no ha abierto La boca ni una sola vez Cuando las han vapuleado Es más Va de amiguita de ellos Si tan fuerte te encuentras ¿Por qué no retomas El contacto Con tu otro hijo Que no te ha hecho nada? O con tu hija Que según ella No lo retomaba Porque Pero es que con su hija Con su hija No lo va a retomar Por eso mismo Pero con su hijo El argumento que ponía Es que no tenía fuerzas Porque claro Implicaba el tener Una relación Con ahora que ya Vas de mujer empoderada Y te encuentras tan fuerte ¿Qué excusa tienes ahora Para no retomar La relación con tu hijo? Que tiene unas patatas En el horno A Gloria Camila No le ha respondido Ni ha hecho ninguna mención Ni la Es que no le han puesto Ni el clip Porque de normal Lo hubieran cogido Como la semana pasada El lunes El lunes Cuando no respondió Que dice que no respondió Porque se vio oportuno Que contestar el viernes No, no respondiste Porque no tenía respuesta Pero hoy Ni siquiera le han puesto el clip Ni de los de los inmigrantes De que no tenían relación Y ya nos hablaban con ella O sea, eso Ni le han puesto los clips Es que de hecho Creo que fue ayer Que lo dijo Jorge Javier También en Sálvame Que no había contestado Porque desde producción Le habían dicho Que mejor para el viernes Porque así tenían Toda la semana Para tener Tena de conversación La teoría de ellos Es que había sido Por marketing Que necesitabais Algo para cebar Porque si no La audiencia Fin, ¿no? Pero si necesitabais Cebar durante toda la semana Porque ha llegado el viernes No le ponéis el clip Y contesta El clip completo Si a mí algún día Me da la gana Y me da por contarle Al mundo mis vivencias Lo mismo Haces España Pong Vale, Rocío Flores Todas sus vivencias Están en tres informes Esa frase ha sido Demoledora Sus vivencias En esa casa Están reflejadas En tres informes Psicosociales Del juzgado Si las quiere Volver a contar Sin ningún tipo De problema Esas son sus vivencias Demoledora Es que ellos se agarran A lo que tienen A lo único que tienen Que es la condena De la hija Cuando tenía 15 años A esos se agarran Como un clavo ardiendo Como un clavo ardiendo No vale Porque al final Tú no puedes resumir Unas vivencias De 15 años Que ha tenido Esa chavala En esa casa En lo que ponga En tres hojas De una sentencia Porque en la sentencia Lo que pone Son los hechos probados Y lo que ha ocurrido En una situación En concreto Vale, te puede contar Algo de antecedentes Para poner en contexto Pero poco más Si los informes psicológicos Que hay y demás Se ha referido Pero vamos Que igualmente Desde lo que ella Haya contado Algunas cosas La darían por válidas Otras no O sea Eso no es su vivencia Y que a lo mejor Hay cosas que ni ha contado Pero para ella Sigue siendo su verdad O su vivencia Te lo he escuchado Y es totalmente cierto En este tipo de situaciones Gana quien tenga un parte de lesiones Lo que tú cuentes A nivel emocional O las situaciones Que hayas podido vivir Durante años Que te hayan llevado A una situación límite En la que hayas actuado De esa manera Les da igual Ella parte de lesiones Si que tenía Lo que pasa es que No fue creíble Porque ella tenía un parte de lesiones Que a lo mejor decía el médico Este moratón No es de hoy Es de hace tres días O de hace una semana No sé qué Pero que da igual Que muchas veces En los juzgados Las cosas Yo no digo que sea verdad Ni falso Ni me meto ahí Pero que yo lo que digo Que muchas veces En los juzgados Las cosas no salen Como uno se espera Yo he denunciado a gente Que si me ha hecho cosas Y no les ha pasado nada No estoy diciendo que sea el caso Ni que no sea el caso Pero que no puedes centrar Esa sentencia En toda una verdad absoluta Para ti O sea que ella Tendrá su forma De haberlo vivido Ella recordará cosas Que no haya contado En esa sentencia Y habrá muchas experiencias De las familias Que no estén en esa sentencia No sé lo que es verdad Y lo que no Porque no estaba aquí Para verlo Claro es que en tres hojas De una sentencia No se resumen 15 años de vivencias Ella Rocío Flores Sigue manteniendo Lo mismo que hace dos años O sea que si yo hablo Se cae España Y estoy segura Yo creo que al final Que al final La está pinchando La que están pinchando Y al final va a hablar Pues es que al final La van a llevar Una situación límite Que no le va a quedar de otra Lo que pasa Que tendrá que elegir bien El momento Y cómo contarlo La están pinchando Para que cuente las cosas En un momento de calentón Yo creo Y no es lo más recomendable O sea lo más recomendable Es que en el momento En el que lo cuente Lo cuente lo más serena posible Intentando dar Las explicaciones Más razonadamente posible Porque cerraría muchas bocas Me quedo con la cosa De que a qué se ha referido Diciendo Que hay gente condenada De que hay 10 condenas En el Supremo Juzgado Y ya el juzgado Ha dicho lo que tenía que decir Y ya existen condenas varias A gente que han dicho Lo mismo que tú En el Supremo En el Supremo Efectivamente Cerca de 10 Sí porque ha dicho Que su padre Que debería de aconsejarle Porque claro Lo que comentaba Rocío En referencia A que ella no contestase El lunes A lo de los inmigrantes Como que estaba esperando Aprobación De lo que le podía O sea De lo que podía decir Y de lo que no Y tal Ha dicho que su padre Debería de aconsejarle Que no hiciese ese tipo De comentarios Porque hay 10 personas Condenadas En el Supremo Además ha dicho Por hacer ese tipo De comentarios No sé a quién se refiere Que yo sepa La demanda que ella ha ganado A Lidia Lozano Le ganó una potente De más de 100.000 euros Y a Maciel Pero ya además No sé yo quién más ganó Rocío Carrato Pero de todas maneras En los comentarios Que hizo Rocío Flores Yo no veo nada demandable O sea Tú ahí estás diciendo Que por experiencia propia Tú has visto Cómo ella te dio aprobación Para decir o no decir Ciertas cosas En ciertas actitudes Es una vivencia tuya O sea Tú lo que estás contando Es lo que tú has vivido En esa casa ¿Qué te va a demandar? Niégame que eso sea mentira Si es lo que yo he vivido Se ha saltado mil veces más Cuando se han metido con Fidel Cuando ha mencionado a Fidel Que cuando le ha estado respondiendo a ella Que mi padre es el ser Y Fidel Albiac del Pino Es un ser de luz Y lo que menos tiene es luz O cuando se meten con su hija Desde el propio programa O sea Totalmente A su hija le dicen de todo A su hija le dicen de todo En estos programas El Kiko Hernández se mete hasta con el físico Al mencionar a Fidel Solamente decirle Que no tiene luz No veas como se ha puesto Se ha encendido Que si no tiene luz Cada día tiene más luz Tiene luz Claro que tiene luz Aunque os habéis dejado los cuernos todos Para que la perdiera Pero no la ha perdido La sigue teniendo Y cada día brilla más Solo digo eso Madre mía Parece que le toman a su dios Que es su dios Y que lo va a defender Por delante de todos Incluidos sus hijos Por delante de todos O sea Llevan un año Machacando a sus hijos Y no ha abierto la boca Y una vez que han nombrado a Fidel Ha saltado Pero con una miura A la yugular A la yugular Y nada Esa ha sido la noche O sea Literalmente Esto que estáis viendo Lo de la respuesta Ha sido a las dos y media de la noche Las primeras dos horas y media Han sido Recordando trozos del documental De la primera temporada O sea Literalmente Un recopilatorio Del documental Recordando el episodio 1 Recordando que Antonio David Y Tor Tiempo Cosas de Antonio David Con el 0.16 Bien grande en la pantalla Básicamente lo que hacen esta gente Es la de la mujer maltratada Ponerla de mujer maltratada Y que como es una mujer Diciendo que ha sido maltratada Pues su palabra va a misa Y verdad absoluta en todo O sea No solamente En lo que te estoy contando Relacional al maltrato Sino que como es una mujer maltratada Pues todo lo que ella dice Es verdad No solamente de maltrato Sino de su tío De su hermana Y de todas las discusiones Que tenga ella en la vida Ese ha sido el argumento de la noche Y de hecho se ha visto Al final Cuando ha llamado Su tío José Antonio Por teléfono Para desmentir Alguna cosa que se había dicho Y el argumento que estaban dando Para decir Que lo que decía José Antonio No era válido Es que ¿No te has visto el documental? Pues míratelo otra vez O sea Una chulería Una soberbia No te has visto el documental ¿No? Pues míratelo Pues míratelo Estaban todos como aves carroñeras Todos contra Contra la misma persona Y todos diciendo lo mismo Lamentable Buen punto de José Antonio Lo ha dicho a José Javier Bueno Si tomamos como verdad La sentencia que tenemos Solamente tenemos la sentencia Una Refiriéndose a la de Rocío Flores Dice Pero si tomamos esa Taga al pie de la letra Vamos a tomar también Al pie de la letra Lo que dijeron siete jueces Y claro Como el hombre Que no entenderá mucho Ha dicho La sentencia La otra sentencia Que han dicho Se o siete jueces Que no es una sentencia Es un auto Porque ni siquiera Lo quisieron llevar a juicio Lo de Antonio David Han saltado todos Pero a la yugula del hombre Que no Que no hay sentencia Que no hay sentencia todavía Que no hay sentencia todavía Claro ¿Te das cuenta de que siempre Ponen la coletilla final Del todavía? Todavía Como si pasado mañana Fuese a haber un juicio al respecto Pero bueno Lo mismo que el año pasado De ahí no se van a bajar Seguramente esta semana Sálgan las Yo estoy con que Las grabaciones de Fidel Si no las sacan Es porque no tienen cojones De sacar Los periodistas que sean Pero yo creo que no van a tener problema Porque si son grabaciones En la calle De él reunido con los periodistas No es una conversación privada En un hotel O en un sitio Que tú no sepas Que te estás grabando Es una conversación En una reunión con periodistas En la puerta del hotel Cuando te están entrevistando Yo creo que no hay problema ninguno Que él seguramente demandará Al que lo saque Eso está claro Eso ya lo sabemos Si no lo sacan Es porque no tienen cojones Pero yo creo que lo van a encontrar Que Antonio Montero Lo está buscando Ojalá Y a ver cómo lo explican Pues lo van a explicar Simplemente no explicándolo O no lo ponen Efectivamente En Sálvame no lo van a poner Si sale Saldrá en otros programas Y en Sálvame no lo van a poner Ni mu O lo saca Diego Arrabal En su canal de Youtube Porque en Telecinco No hay manera de que lo pongan O lo mencionan en Unicorn Y en Sálvame le hacen el vacío Y harán como han hecho hoy Irse por los terros de Úbeda Defenderse Atacando Que es lo que llevan haciendo Todo este tiempo Y es muy fuerte Que no se nos olvide Mencionar el monitor Porque estoy viendo el monitor Ahora mismo Y el monitor de los enemigos O sea Está ella sentada en medio del plató Y la pantalla de atrás Está dividida en seis Que son los enemigos Gloria Camila O sea su hermana Rosa Benito Amador Antonio David Rocío Flores Y Ortega Tano O sea esos son los principales enemigos Que ponen en pantalla Pero bueno Familia Divertiendo nos hemos divertido Con programas humorísticos Está bien Nos vamos ya que a la gente Le va a dar algo Alasne Muchísimas gracias Un placer Siempre está contigo Suscribiros a su canal Lo estaré dejando en la descripción Si no se me olvida Chau Chau Gracias por ver el video.